tienes problemas con la red wifi la cual no te está funcionando o tal vez deseas habilitar lo que es el driver de la red wifi igual no te permite no te preocupes para esto estoy hoy vengo a ayudarte a solucionar ese inconveniente que estás presentando así que amigo cheque el vídeo hasta la parte final y nada sin más rápidamente vamos con el vídeo muy bien este proceso aplica para windows 11 windows 10 o windows 8 y 7 para cualquier tipo de sistema operativo así que no vas a tener ningún inconveniente voy a venirme a la parte inferior al icono de redes para ingresar a centro de redes a recursos compartidos voy a darle un clic para de esta forma corroborar mis controladores en este apartado voy a venirme a la parte de abajo donde dice cambiar opciones de adaptador ingresamos aquí es lo que tenemos este inconveniente ahí está mi controlador de bluetooth esto es de ethernet obviamente esto es para conectarme al internet de manera directa con cable de red por otro lado vamos a ver lo que es el driver de la red wifi aquí es el problema muchas veces cuando ingresamos aquí queremos habilitar no nos permite esto has hecho todo el proceso tal vez de la descarga del controlador lo has instalado todo pues pero sin embargo pues no te permite habilitar o tal vez no te aparece en este apartado así que no te preocupes vamos a solucionar este inconveniente que voy a cerrar ya estas ventanas antes de realizar este paso es importante que corrobores en tu teclado si las tienes activa la opción de wifi te voy a mostrar unas imágenes aquí en pantalla con la tecla fn en la parte superior vas a ver un icono como una y a los costados hay unas ondas esto es la lo que es el wifi para poder habilitar dependiendo la marca de tu ordenador o tu laptop vas a ver si está en f2 o puede también estar en f2 o en f3 donde te vas a dar cuenta como te dije hay una y con unas ondas por el costado que si te aparece con la luz de color blanca esto indica que está activo y si está con luz roja pues está deshabilitada así que tienes que activar presionando la tecla fn esto es el primer paso que tienes que hacer igual corroborar en la parte inferior si ya está activa la red wifi así que eso es lo que primero tienes que hacer si a pesar de ello pues persiste el problema vamos con el siguiente paso en tu teclado presiona la tecla windows más r escribes el siguiente comando estos datos igual voy a dejar en mi página web el link lo voy a dejar aquí debajo en la descripción o en un comentario fijado ya que también allí en mi página web también hice un post así hablando de está ahí cómo solucionar este inconveniente y una vez que es puesto este comando aquí en el recuadro vas a darle aceptar ok vamos rápidamente nos va a llevar aquí a administrador de dispositivos te vas a ubicar donde dice adaptadores de red vas a deslizar te ubicas donde dice wireless ok con clic derecho aquí lo que vas a hacer es pues deshabilitar te aparece una ventana emergente con un aviso simplemente le das y es ok seguidamente nuevamente te vienes aquí a administrador de dispositivos igual te ubicas donde dice wireless con clic derecho ahora lo que vas a hacer es simplemente ya habilitar ok este proceso en realidad a mí no personal me ha funcionado es por ello pues que te estoy enseñando que apliques todos estos pasos igual nuevamente para que puedas corroborar si ya en esta vez te va a permitir habilitar lo que es la opción de la red wifi e ingresamos aquí a través del icono de la red wifi a su centro de redes de recursos compartidos nuevamente nos venimos aquí a la opción del adaptador ahora sí corroboras si ahí aparece lo que es el driver de la red wifi si está aquí pues simplemente ahora sí vas a darle clic derecho para que puedas habilitar esta opción bien amigos entonces esto es lo que te quería enseñar en este vídeo aplica estos pasos igual no verifica si ya puedes tener acceso a internet en la parte inferior si te aparece este icono simplemente ingresas ya podrás conectarte a alguna red que está disponible y amigos esto sería todo en este vídeo hazme saber si te ha funcionado o no debajo de este vídeo deja puestos comentarios dale un me gusta y comparte también estos vídeos con los demás bueno me despido mi nombre es cristiana estoy conmigo será hasta un próximo vídeo bendiciones